Casas de venta, tenemos casas de venta en Lijayacres, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes muy bonitas en un cuarto de acre. Estas casas las podemos conseguir financiamiento, el financiamiento lo hacemos a 30 años, por 100 mil dólares queda pagando 600 dólares, por 200 mil queda pagando aproximado con tasa de seguro, 1.250 dólares con tasa de seguro incluido, por eso es el mejor momento, porque quedan pagando menos que un arrendamiento, compre su casa y pague un arrendamiento durante 30 años y ese monto va a ser fijo, nunca le va a cambiar ese arrendamiento, por eso es la ventaja de comprar una casa. Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero, llevo 13 años vendiendo casas en el San Juan de la Florida, por eso tengo muy buena experiencia, por eso le puedo buscar la casa que usted necesite, también la ayudamos con el préstamo, a conseguir los préstamos para que usted compre su casa financiada, los requisitos para comprar casas son muy fáciles, ser ciudadano, pues casas con el gobierno, no con el FHA, ser ciudadano, residente, estar trabajando dos años, haber declarado tasas durante dos años, vivir en la Florida, tener un puntaje mayor de 6.20, un récord de manejo de 6.20, ¿QUÉs? ¿QUÉs? Gracias por ver el video.